En este momento veo la fuente roja, no sé, la pintura, o sea, la sangre o qué. Me parece muy mal hecho, no hay como el agua, el agua pero cristalina. Extrañeza causó este color rojo en el espejo de agua del Parque de los Pies Descalzos y en las fuentes de los parques Bolívar, San Antonio y Teatro Pablo Tobón Uribe. El secretario encargado de Seguridad y Convivencia de Medellín señaló que rechazan este tipo de actos. Pero sin duda alguna dañar la ciudad, ensuciar la ciudad, dañar el patrimonio de los medellinenses es una muy mala manera de protestar en contra del homicidio. Los que se terminan afectando son los ciudadanos, es el patrimonio, es el presupuesto de la ciudad, esto le cuesta dinero a la ciudad, esto afecta por supuesto también el medio ambiente, debemos gastar agua para poder limpiar este tipo de fuentes. Aunque se desconocen los responsables de este hecho, según el informe de la Administración Municipal, se adelantan las investigaciones para aplicar las sanciones correspondientes. Haremos las pesquisas correspondientes, ya la Policía Nacional está en el marco de la investigación para ver quiénes pueden llegar a ser las personas que están detrás de esto y en caso tal de que se encuentren los culpables, digamos que una inspección de policía ya sería la que elevaría el procedimiento sancionatorio. EPM será la empresa encargada del diagnóstico de la sustancia que tiñó estas fuentes de rojo y será también la que hará el respectivo mantenimiento y cambio de este recurso hídrico en estos espacios. Gracias. Gracias. Gracias.